Si ves un corazón en la muñeca de un niño, esto es lo que significa. Probablemente hayas visto esas publicaciones en las redes sociales que muestran imágenes de niños con pequeños corazones dibujados en sus muñecas. O tal vez las viste pero no sabes qué significan. Prepárate para una razón desgarradora porque esto no es solo un garabato curioso, es mucho más que eso. Pero antes de vaciar la caja de pañuelos desechables, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones posteriores para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Todo comenzó con un post simple pero conmovedor de la escritora y bloguera estadounidense Liz Patron. Ella dirige su propio sitio web, LizPatron.com, donde regularmente sube publicaciones sobre su vida cotidiana como madre de cuatro hijos, pero tomó a todo internet por sorpresa cuando publicó una foto de la muñeca de su pequeño hijo con un corazón dibujado sobre ella. Sin embargo, eso no fue lo que hizo que las lágrimas de la gente rodaran, sino como habló sobre las dificultades de su hijo, Luca, con la ansiedad severa. Un día, el niño preocupado estalló en llanto cuando subió al autobús escolar. Y aunque Liz trató de consolarlo desde el exterior, tanto como pudo, no sirvió de nada. Entonces, a la mañana siguiente, ella decidió darle un regalo a Luca para que se sintiera mejor. Le dio un beso en la mano y dibujó un corazón en el lugar que había besado. Luego le aseguró que cuando las cosas se pusieran difíciles y se sintiera realmente triste o preocupado, podría mirar el corazón y así sabría que ella lo amaba y que todo estaría bien. Luego lo envió en el autobús escolar y, para su sorpresa, el niño no lloró, porque creía que su pequeño corazón lo protegía de los malos sentimientos. Eso no es lo único que puedes encontrar en el blog de Liz. También escribe sobre su historia personal y su lucha con problemas de salud mental, incluida la depresión postparto. Patrón cree firmemente que es importante hablar sobre sus problemas, incluso si se siente avergonzada o incómoda porque siempre hay alguien que pasa exactamente por lo mismo. Aunque todos nos arreglamos a nuestra manera, estamos juntos en esto, ¿verdad? Otra madre de Gran Bretaña, Louise Mullet, tuvo una idea similar. Ella lo llamó el botón de abrazo para su hijo Max. Cuando un día, Louise observó que el niño estaba un poco abrumado emocionalmente, lo consoló y dibujó dos corazones, uno en la palma del niño y el otro en su propia palma. Luego decidieron que, si uno de ellos presionaba el corazón, le enviaría un abrazo al otro. Según Louise, el botón de abrazo ha ayudado mucho a su hijo durante los tiempos difíciles. Otra madre inspiradora encontró su propia manera de consolar a su hija en los días lluviosos que hacían que la pobre chica se sintiera especialmente ansiosa. Ella dibujó un corazón y un sol brillante en la palma de su hija y en la suya y le dijo a la niña que cada vez que se sintiera ansiosa, solo debería mirar su palma y saber que su mamá también tenía el mismo dibujo. Ella dijo que este consuelo de inmediato convirtió las lágrimas de su hija en una sonrisa. Por supuesto, los métodos que idearon Liz y Louise no son la respuesta para terminar con todos los problemas, pero es reconfortante saber que puedes mirar tu muñeca para recordar que hay alguien en tu vida que realmente te ama y se preocupa por ti. Los niños, especialmente durante la escuela, necesitan apoyo emocional más que nada. Pasar por todos los desafíos de crecer e intentar resolverlo todo es difícil, así que este método simple puede hacer que su mundo al menos sea un poco más brillante. Pero, ¿hay alguna otra técnica por ahí? ¿Cómo puedes ayudar a tu hijo en este difícil periodo lleno de grandes cambios y miedo? Bueno, aquí hay algunos consejos. Si tu hijo sufre de ansiedad, hay un par de cosas que puedes hacer para brindarle apoyo emocional. En primer lugar, tranquilizar a tu pequeño y decirle que todo está bien no siempre es la mejor idea. Cuando estás ansioso, desesperadamente quieres creer que no hay nada de qué preocuparse, pero tu cerebro no te lo permite. Y hay una explicación científica para eso. Durante estos momentos de alto estrés, la parte lógica de tu cerebro se detiene debido a los químicos que se liberan en tu cuerpo. Y es por eso que tu parte más emocional toma el control. Por lo tanto, trata de calmar a tu hijo iniciando juntos algunas respiraciones profundas. Esto deshará esa respuesta inicial del sistema nervioso. No olvides que la ansiedad es aterradora incluso para los adultos, así que imagínate lo difícil que es para un niño. Dile que entiendes lo aterrador que es y que estarás a su lado hasta que vuelva a estar bien. Otro gran método es personificar la ansiedad. Crea un personaje de ansiedad junto con tu hijo y asígnale un nombre. Mientras haces esto, deja que él describa al personaje en detalle. Por ejemplo, cuando aparece más, cómo se comporta, cómo se siente o cuándo desaparece. Esto te permitirá saber más acerca de cómo se siente realmente tu hijo y cómo se las arregla. Haz que tu hijo pequeño hable con este personaje para que se calme y también se relaje un poco. Este enfoque puede ser muy útil ya que los niños tienen una imaginación increíble que puede guiarlos incluso en tiempos difíciles. Permitir que tu hijo muestre sus sentimientos abiertamente es una gran idea también. Al final de cada día, tómate de 10 a 20 minutos para el ritual hora de ansiedad. Cuando tu hijo puede expresar por completo todas las preocupaciones y temores que tuvo durante el día. Puede ser de la forma que prefiera tu hijo. Ya sea contándote en voz alta, por escrito, mediante un dibujo o cualquier otra actividad práctica. Solo asegúrate de dejar que tu hijo tome las riendas y decida cómo quiera hacerlo. Este método realmente puede ayudar a tu pequeño a dejar salir sus sentimientos y deshacerse de una carga pesada de su pecho. Una vez hecho esto, crea una manera para que él lo suelte y se despida de las preocupaciones que enfrentó durante el día. Después de un tiempo, verás cuánto alivio le brindas a tu hijo. Además, puedes despertar su lado artístico también. Y estos no son los únicos métodos que existen. Si tu hijo sufre de ansiedad, puedes encontrar aún más en línea en diferentes foros donde las madres con problemas similares comparten sus experiencias. Si todo está empeorando, no sería una mala idea ver a un psicólogo infantil. El especialista puede ayudarle a tu hijo a construir su propia pared poderosa contra la ansiedad y encontrar las causas de la misma en un nivel más profundo. No olvides escuchar a tu propio hijo también. El enfoque de Liz Patron tampoco es solo para niños. Todos pueden hacer algo en esta línea y asociarle su propio significado. No importa cuál sea tu edad o qué te pone ansioso en particular. Ya se trate de problemas de relación, depresión, problemas en el trabajo o inseguridades personales, puedes usar este método. Entonces, cuando parezca que simplemente no puedes soportarlo más, mira tu propio dibujito de corazón o lo que sea que decidas dibujar y te sentirás mucho mejor. Recuerda, incluso si sientes que no puedes hacerlo por tu cuenta, siempre hay lugares donde puedes encontrar apoyo. Puede ser de tu familia, amigos o incluso algunos grupos de apoyo público. No olvides hacer clic en suscribirte para permanecer en el lado genial de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!